Sí, sí, claro, el cástil. No, estoy de camino. Quince minutos. Venga. Sí, ahora mismo, ahora mismo, caballero. Es que podía adelantar el vuelo que tenía en el... Hola, cariño. ¿Ya has vuelto? ¿Qué tal el vuelo? Bien, pero ¿y este? Pues Xavi, que no sé dónde tiene la cabeza. La otra noche, cuando estuvimos cenando aquí los tres, se dejó el guión para el casting que tiene ahora. Qué cabeza tiene, macho, de verdad. Es que... Sí, sí, sí. Bueno, ya me voy, ¿eh? Que llego tarde. ¡Hey! Qué suerte, tío. Que... Pero bueno, que tú seguro que lo haces bien. Sí. Sí, claro, claro, el interrogatorio. No, estoy de camino. Quince minutos. Venga. Sí, acabo de llegar. Al final he podido adelantar el vuelo que tenía. Hola, cariño. ¿Ya has vuelto? ¿Qué tal el vuelo? Bien. ¿Y este? Pues nada, Michael, que no sé dónde tiene la cabeza. La otra noche, cuando estuvimos cenando aquí los tres juntos, ¿te acuerdas? Pues se dejó la pistola. La necesita para el interrogatorio que tiene ahora. Es que... Es que... Menuda cabeza tienes, macho. Sí, sí. De verdad, ¿eh? Bueno, yo me voy, que llego tarde. ¡Hey! Qué suerte, tío. Pero bueno, seguro que lo vas a hacer muy bien. ¿Qué? Lo hace bien, ¿eh? No, 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 no.